Para los mejores mandos visita a Scoop Gaming y utiliza el código SINAPSIS para un 5% de descuento Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy vamos a reaccionar a la tercera parte de Pupex Legends Una serie que hemos reaccionado en el canal, que son vídeos, animaciones, la verdad es que bastante divertidos y bastante currados Y tenías ganas de ver este nuevo episodio, de hecho muchos de vosotros me lo habéis comentado tanto por Twitter como por Instagram Que si va a subir uno reaccionando a esta serie, este chico, o bueno, quien lo haga, de verdad lo digo que es espectacular el trabajo Abajo en la descripción tenéis el vídeo original, no os voy a pedir que le deis like a este vídeo Prefiero que vayáis al vídeo original en la descripción y que le deis like a ese vídeo Y mientras que vemos la tercera parte de Pupex Legends, ¿qué queréis que os diga? Voy a aprovechar a merendar Porque es que los snacking de campo frío es que en cualquier momento entran perfes Y como estoy grabando este vídeo a las 7 y media de la tarde, pues, que queréis que os diga Voy a aprovechar que esto como se come tan sumamente fácil y en cualquier momento Vamos a hacer un 2x1 Vamos a ver Pupex Legends versión 3 Así que vamos ya con el tercer episodio de Pupex Legends A ver que hace la lifeline Me acabo de enterar que eso se puede hacer Eso se puede hacer, eso es real, se puede hacer eso Se puede repeler la ulti doctane con el escudo de Gibraltar Me acabo por mirar Y el Blue Hunt No, aquí El Puff Fighter hackeando la baliza con el Nepe Please subscribe Ahí está la tirolina Verás tú Como para la mochililla, eh Very safe hiding spot Como empieza, empieza, cuando hay mucha piña y tiras el pulso con Blue Hunt Oh, mira, mira, mira Yo jugando Ranked Yo jugando Ranked Ya está, es que en las Rankeds se tienen que jugar así Mira el Octane me... Oh, qué guapa la jeringa Qué guapa el efecto de la jeringa Adiós Octane Muchas gracias por participar Bueno, bueno, es que flipas con esto Y ahora la ulti de Gibraltar Que cae arriba Ya está Ya está Esto, esto son las Rankeds Las Rankeds de Apex Legends se juegan así Y no le ha puesto el Trophy Eso te iba a decir No le ha puesto la ulti Verás Wanna play with my OP Ah, vale, que está escuchando el robot Mira este barril O sea, mira este... Este cañón Este barril, ¿sabes? Mira Todo porno el... 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 El robocillo Robo amarillo Verás Es cool piercer Me ha puesto lo que queráis Es cool piercer O lo va a romper y se oye a los compañeros O es un es cool piercer Os lo digo De verdad Literal ¿Eh? No esperaba eso ¡Bambuzel! Pues ya está Ojo El humo de la Bangalore Tira, 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 tira ulti Tira ulti Blujo Ojo Espera, espera Al lado A pegarle Kill leader Ya está Así de fácil Me tiras un muro de la Bangalore Soy un blujo Me da igual ¿Y ahora eso qué? ¡Oh, la Aurive! Es una Aurive, ¿no? Mira, me mola mucho la caricatura que le hacen a la Aurive A la chao Los crashos del Windows Es verdad Últimamente el Apex le ha dado un montón de errores Incluso también en consola ¿Y eso? Todas las piñas Mira el globillo ahí de fondo ¡Yu con Bambuzel! ¡Antichif! Vale, vale Y yo a Chetos este ¿Qué es? Ah, el dragón Bueno, lo del dragón sería bien si realmente pasara, sí Esa es la teoría Ah, bueno Eso sí, eso sí es real Eso es lo del Leviathan, sí es real Tú, me ha molado Una barbaridad El tercer episodio de De Pupex Legend, eh De verdad es que hace una animación esta gente Que se te va de las manos, tío Vale, vamos a ver este vídeo Que es de Mejores momentos Momentos divertidos Momentos graciosos De Apex Legend Lleva 14 kills Le queda solo a este, tío Seguro lo estoy viendo Está full vida No le pega ni una, eh Big churro Con el puñetazo También dejaré el vídeo original Abajo en la descripción No sé qué hacer el octaneo Se está cayendo ahí la nave de primeras Ah, no, es una nave en mitad del Ya de la partida, ¿no? Vale No, no llega Yo digo que no llega Ni de coña Ni de coña Para el suelo ¡Con el giro! Ha llegado con el giro Se la ha jugado una barbaridad, eh Pero bueno, había baliza De todas formas ahí abajo Aunque habéis visto Que la nave estaba totalmente Looteada Juega atención la R-91 Verás tú en los copes Que le ha pegado con el craven Pues se lo sabía Yo también hago eso, eh Juega los copes con el craven A ver por aquí la vangalor A través de Del humo Con la eva Juega atención la eva Está muy chula esa skin, eh Por cierto Ni una Ni una Ni una Eh Derp Derp A ver A ver ¿Quién le va a pegar La... Espérate que muere Espérate que muere El aim no está en point, eh Bueno, le ha pegado una Bueno, cuide, cope Bueno, lo ha tumbado Bueno, está mal Ha necesitado dos cargadores Pero no está mal A ver La piña random aquí De la lifeline Otra piña random De Rusia este R-99 Para el suelo Prawler automática Para el suelo Y otro lo tiene detrás justo Está desde la cadera Espectacular 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 Juega, tiene que tener Alguno de ellos amarillo, ¿no? Tiene que tener Ese era el que tenía amarillo Ese era el que tenía amarillo Ahí está Vais la flatline La flatline en En consola Os quedáis locos O sea, perdón En consola En PC Os quedáis locos Lleva 13 kills Se quedan dos pelotones Tiene a los dos compañeros Uno lo puede revivir ahí arriba Pero están los enemigos ahí arriba Justo Ojo, ojo Las 80 piñas Sombra No tiene sombra Planta portadillo Sería guay intentar Baitearles Espérate No, no creo que los vaya a poner ahí Uy, uy, uy Está un poco fastidiado, ¿eh? Tiene la de perder Me viene con la L-Star Uy Escompetazo, escometazo Para el suelo Tírate sombra Tírate sombra Se la ha jugado Le ha roto el escudo Una bala 40 de daño No Saca la otra Vale, su carga Tiene el tío arriba con la L-Star Tírate la sombra Tírate la sombra, por favor La ha salido bien Pero tírate la sombra La pone, yeah, baby Tírate la sombra Y nada, coge el portal Ha tirado suerte, ¿eh? Porque la otra era amarillo Si no, se lo hace Aquí el alternator Con el modificador Se ha tirado la ulti Se ha tirado la ulti Del caustic Ahora ha deleteado R-99 Acaba el trabajo Bueno Se han hecho kill por kill Pero como tiene El escudo amarillo Pues se puede revivir Y por eso No han ganado el otro equipo Eso cuando te haces kill por kill Me da una rabia, tío Me da rabia Pero espérate que sigue el clip, ¿eh? Espérate que sigue el clip Se lo hace Yo digo que se lo hace Lo ha hecho súper mal el otro Lo ha hecho súper mal el otro No se ha ocurrido ni nada Pero hace una jugada esta Fijaos como el círculo Queda esta squad y otra Este es un caustic Ha puesto la raid en un portal No tengo ni idea ni Ni a dónde Ah, que están metidos Esto en una esquina Ulti de caustic Bombita de caustic Un par de balitas Con el alternator Se vuelve con el portal Pero curate, chiquillo No te vas a meter ya del tirón Bueno Se vuelve a meter Otra bomba Un par de disparos Con el alternator No te metas en la zona No te metas en la zona Chico, que te mata Ah, no, que va otro Creo que le queda solo uno Cúrate Cúrate Le va a matar Le va a matar, eh Le mata el gas, eh Porque ya cuando las trampas Están activadas No se pueden Pero, pero, pero Pero, pero, chico Pero Es que lleva amarillo Ya está ¡Ah, no! Pero, pero El peor ending Que he visto en mi vida, tío El ending más lamentable Que he visto en mi vida En muchísimo tiempo ¿Qué ha sido eso, tío? Te ha ganado otra vez Por el amarillo Verá, ulti de caustic arriba Para que tengan que bajar Creo que está bien tirada Un par de trampas Se ha metido por la derecha, ¿no? Eso es Ahí está, pasó La par de automática Se te va de las manos Vale, está bien Metiéndose dentro de la De la bombona Para que no le puedan rushear Ahí está Se cura Uy, uy Uy, uy, uy Ese Métete batería Que te cura rápido Se ha jugado un poco, eh Bueno Se lo carga Se lo carga la trampa Lo he matado con la trampa Gana la partida con la trampa No, pero casi Jujo La liada con la máster Y se va a hacer un tricho Se va a hacer un tricho Verás tú que se hace un tricho Verás tú que se la hace Pero se escuchan muchos disparos No, parece como que subiesen dos o tres Ah, no Que va a ganar la partida Únicamente haciendo eso Ala Martificado Martificado R99ado Y ala La manera de poder sobrevivir Haciendo tricho Y con la máster Para adelante Ala Este con la Wisman La Wisman Buah, llevo sin ver gente con la Wisman En una partida Una barbaridad de tiempo De verdad Últimamente no me encuentro gente Ehm Jugando con Con la Wisman Ojo, atención al baiteo No le ha dado tiempo a recargar Sí, sí, no le ha dado tiempo a recargar La baiteada La piña Vuelvo a utilizar Esto es la manera de utilizar el escudo De manera perfecta No sé cómo le ha hecho daño El otro está flipando, eh De Rusia Ala, para el suelo Malísimo la Groise, eh Muy bien hecha la Lifeline Muy buena jugada Espectacular Espérate que sigue Se pone ahí el otro para curarse Si os fijáis Va tirando tiros desde la cadera Directamente ni Ni va apuntando Es que últimamente Los tiros con la Wisman Van súper horribles No se dan ni cuenta A la para el suelo GG A ver este Con la R99 De Koika Mikaze Rematando por ahí Vale, le quedan dos pelotones más Tiene un compañero Ojo que viene este Verás tú Se engancha otra vez por arriba ¡Hola! ¡Hola! ¡Le ha dado por la estrella en el aire! ¡Hola, hola, hola! Escuchadme 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 con esto Mira, lo voy a poner en la cámara lenta Para que lo veáis y todo Mira, 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 mira Quieto parado Se tira Se engancha con el gancho del Pathfinder Vuelve a subir Le da la flecha de la derecha Saca la electroestrella Y mientras que está cayendo en el aire Le pega la electroestrella a uno de los otros Espectacular, ¿eh? De todos los clips que hemos visto en el vídeo Mi favorito es este Así que bueno, gente Esto es todo por el vídeo de hoy Espero que realmente os haya molado el vídeo Abajo en la descripción tenéis los dos vídeos originales Y que nos vemos próximamente por aquí de vuelta en el canal ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!